El Instituto Universitario de Punta del Este El Gobierno de Frente Amplio el 18 de febrero del 2010 lo cerró, revocó su permiso para funcionar. Bueno, hace unos días presentamos un proyecto de ley que tiende a regular el proceso laboral por el cual los trabajadores reclaman por vía judicial los créditos que los asisten. Bueno, son 4 o 5 meses de campaña de recolección de firmas. Hemos acá aportado 13.000 firmas. Las hemos enumerado y etiquetado porque algunos por ahí, algún senador anda incluso saludando de la cantidad de las firmas que hemos recolectado. Entonces nosotros buscando un poco de transparencia y arrimando información a incluso a las personas que son adherentes y de forma activa vienen trabajando con la campaña. Quisimos arrancar esta suerte de disertación que te pasa a Montevideo de una forma muy distinta. Quisimos que primero hablaran los vecinos de distintos puntos de Montevideo con distintas problemáticas porque las problemáticas y las situaciones están. Y queríamos que los políticos escucharan a los vecinos. Ese era un poco el mensaje inicial que queríamos. Entonces vemos como las políticas sociales son erráticas, no hay controles efectivos y no se está beneficiando ni al estómago lleno que tendría que estar, ni a una cabeza ilustrada que tendría que haber y la cual yo quiero para los jóvenes en Uruguay. ¿Saben lo que me decía siempre Juan Manuel cuando me codeaba después que decía algo? Dice, a mí capaz que me llevan a los ponchazos, pero al Partido Colorado no. Y siempre se paró de pie para pelear por los derechos y los intereses del Partido Colorado. Juan Manuel en las internas, cuando aún era diputado, por estos días, se fue a Paso Carrasco a Canelones a entregar las listas de Graciela Mateaude al cantero central de Camino Carrasco. Esta es la enseñanza que dejó Juan Manuel. Ese cartel no nos levantaron las manos nuestras, nos levantaron las manos de Juan Manuel y este club. Y nuestro corazón, porque nuestro corazón está con él y el corazón de él está con nosotros. A la semana sale en la prensa que había ido un diputado uruguayo al Congreso Argentino y había dicho que el señor Moreno de los Kirchner, el que manejaba todos los programas con Uruguay, era un mafioso. A los peronistas kirchneristas de la Cámpora en Buenos Aires. Los llamé y le dije, Juan, ¿qué hiciste? Y fui y pedí que me recibieran y le dije, la verdad, son unos mafiosos. Y le digo, Juan, ¿cómo saliste vivo de ahí? Y nada, me levanté y me fui. ¿Y qué hiciste? Y como tenía tiempo me volví caminando al buquebus. Se ve que lo estaban buscando por algún lugar y él siguió del otro. Pero pasan tres semanas y veo que el señor Mujica, presidente de la República, sale enojado. Ese diputado colorado que dijo que hay coimas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la CARP, le voy a hacer una anuncia penal. ¿Quién será ese? Acto seguido, vio el noticiero a Juan Manuel. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué hiciste? Lo llamo. Digo, Juan, ¿tenés la prueba? No, pero me dijeron que ahí hubo una coima. Pero, Juan, vamos a tener que probarlo. Sí, pero vos sabés que es así y lo voy a conseguir, no sé cuánto. Mirá, primero tenés que conseguirlo y después plantearlo. Pero no me importa. Vamos, pará, vamos despacio. Yo que todavía, de repente, tengo unos años más y le trato de ir despacio. A las dos semanas sale un embajador itinerante, de esos que tenía mucho Mujica. Y, este, diciendo que había coimas en la Comisión Administradora de Río de la Plata. Le habían ofrecido una coima al embajador. Y, acto seguido, vio la televisión, Juan Manuel, diciendo, y que el presidente Mujica ahora me pida perdón. Lilianz, vení. Vamos, Lilianz. Vamos, Gustavo, vamos. Venga, Gustavo. Beatriz, vení, Beatriz. Vení, Beatriz. Dale, que vos se las encarrega todo a Adril. Le hay una bandera, un cartel, un esfuerzo, un local abierto, una doblada de listas. Yo se lo debo mucho a mucha gente que está hoy acá. No solo los que estamos acá, sino también los que están ahí sentados. Así que es muy bueno y un aplauso para ustedes también, que también lo tienen ganado. Y muy merecido. Vamos, Juan. En el grupo apostamos siempre a la educación, siempre al trabajo. Hay muchos que están en el ámbito privado y no pueden estar militando todo el tiempo. Pero siempre están trabajando por la educación y, a su vez, una generosidad enorme por el Partido Colorado y esta causa que venimos metiéndole como loco. La educación ocupó siempre un primer sitial. Yo veo que es un reclamo constante, permanente, en donde el Uruguay se juega la próxima apuesta del Uruguay del futuro. Yo creo que todos somos más libres, somos todos mejores ciudadanos y mejores para encarar la vida en todo sentido. Si llegamos un poquito más a la educación y si no nos toca a nosotros, a los hijos que nos van a preceder. Y ese es el mensaje que estamos dando en todos los actos que estoy viendo en el Partido Colorado y en Vamos Uruguay. Y ese es el Uruguay del futuro que tenemos que esforzar y llevar adelante. Gracias por ver el video.